Bienvenidos a una nueva edición del Bro Gaming, estamos con Sorita y como siempre, yo el magnánimo Te van a bistear weón No weón, me tienes listo tus culiados Hoy día pasó algo súper bonito, tenemos un nuevo miembro del Bro Gaming, no está aquí Probablemente no lo veas muy a menudo, pero es como nuestro nuevo manager A él le gusta hacer los trabajos, es como el ingeniero, el que está pero no está, la sombra del equipo Pero aún así, su núcleo y su corazón Pero weón, dijiste que era de 100 cuando... Pero tenía un cuadrado para saltar, nunca puse esa regla No, soy mentiroso Me está esquilombiando la bro No weón, weón, avión cuadrado, si no hay, me tiro a los 100, a los 10 weón No, dejo que el tiempo se acabe y pierdo propósito weón Ya tú lo dijiste Sí, sí, sí Ya vamos a hacer un fast forward entonces cuando te pases Ya Conchito mal, le parece que arriesgué mucho con esa apuesta culida Pero no importa weón, un hombro no puede echarse para atrás con ese tipo de cosas Bueno y la cuestión es que... Oh weón Conchito mal La cuestión es que... Nuestro amigo Francis nos va a ayudar Puta de nuevo Puta el fontanero Ya Mario, empiezas a mandarle nomás Ah Espera weón, que te está pasando Nos va a ayudar así con las tareas de edición Que son como lo más pajita Y nos ofreció también varias cositas Y vino con ideas súper buenas De hecho A mí como que me emocionó un poco escuchar los videos Hablamos por WhatsApp Mañana tenemos la primera reunión Es como la reunión de gerencia del Brogaming Y vamos a hablar varias cositas Y vamos... Bueno, todas las sorpresitas que se vienen Que estoy como bien emocionado Se las vamos a estar diciendo a medida que se vayan concretando Pero se vienen layout nuevos Se vienen juegos nuevos Pero ustedes no saben Esa guay yo la calcule, loco ¿Cachaste? Esa yo también la calcule Yo sabía que no iba a morir Pues bueno ¿Quién te quería conchetomare? A ver que vos tenés defensa más 9000 Contra las florecitas Pues bueno De hecho podés estar disparándole toda la vida Y no va a pasar nada No pues bueno Tienes defensa 9999 Se vienen cositas De hecho Oh cochetomare weón Salto culeado Esa fue una desgracia Si weón El culeado que cayaste es que cayó como piedra Tengo que pasar toda esta weón de nuevo Si weón Cayó como camote weón La piedra Luis y la roca weón Igual que el link del enmarche del 64 Si igual que se salva como medio milímetro cuando sube La gravedad No es que la gravedad en ese juego está Muy en tu contra Puta estos cochetomare weón Espéralo weón Mira viste No tenés que esperarlos más Se demoran más No es que la otra vez subió Es que se demoran más que en el Mario 3 Weón Oh yo también estoy así Pero corto así Pero pobre weón Oh cochetomare Oh diosito santo con tu alma Oh lo que veas que eres padre santo Se volvió religioso el Pro Gaming Oh Puta la weón Ah no me ayudaste Nada sabés No weón Bienvenido a mi mundo Si weón Bienvenido a continuar Oh este gameplay va a ser un fracaso Weón Mira quien me está viendo Oh cochetomare Oh Menos mal que no pase Estaba mesando Si weón Mira Ya weón Ya weón Ya weón Eso eso Ya weón Oh oh no Corre como perra Pero por qué diste el peleado contra ellos weón No estáis locos weón Pero Vegeta decía que Ya la verdad Si eres un saiyajín Tenés que quedarte a pelear Los saiyajines no huyen Viste como de la gallampa no huiste weón Es que yo nunca huyo de la gallampa Es que me Es que hace que algo me crezca weón Además de mi cuerpo No Oh Esa weón fue la mea mentira weón Yo lo vi Que weón es más capo weón Que weón es más bueno es pa morir weón Bueno así que Francis es como Va a ser como nuestro manager De ahora en adelante Este loco va a hacer que yo me deslegué un poco del De administrar el canal Bueno igual voy a estar administrando cositas Igual voy a estar editando videos junto a él Pero Este loco va a ser como Me va a apoyar más en esta tarea Para no estar tan estresado weón Porque No he tenido tiempo ni siquiera Para ponerme al día con Vikings weón Pero es que vos vi seré gringas weón Es lo mejor weón Mi tío sabía que había Ah Ya vos te Mira mira tu veis Vikings Y yo veo una de tus series ya weón Pero vos quedaste que ibas a ver Gundam Y nunca la vistes Pues maricón Oye Cuán el Gundam El El de que es una Orphans Yo llegué Llegué hasta el capítulo Como 12 Y no lo viste Y no viste más po weón Tienes que terminar la serie Pues si no he tenido tiempo Si estaba Ya vos Viste Soy el esclavo po weón Pero ahora que me dijiste Que queríais ver una de las series Que veo yo Ve Gundam po weón Ya vos pero tú tenés que ver Tenés que ver Tenés que ver Me dijiste que ver Guimos Trump weón Y nunca lo viste Si weón tenés razón Ya ya viste Ahí te doy un punto A favor po weón Ya mira Para la próxima sesión Vamos a hablar de las series Que hemos visto Ya weón Yo voy a ver unos capítulos Si weón Va a llamar la serie O sea Me han contado varias cosas De la serie Como por ejemplo Que No te encarilléis Con ningún personaje principal O sea Entre comillas principales De hecho Es la weón más triste Que De hecho Es como Una depresión Constante Cuando tú Cuando termináis de ver La primera temporada Aprendís que Aprendís que Es como la vida misma Así como No tenés que amar a nadie Porque todo se va a ir O la weón deprimente Es como que Es como que la weón te dice Que todos los culiados Que hablen bonito En un principio Te conmuevan Con su Así con la Con sus cátedras Las culiadas Se van a morir Pues weón No Muren hartos personajes Oh Con chulo weón O sea Que en esa weá No hay personajes secundarios Hay puros personajes principales Que mueren Todos tienen un rol importante Todos cumplen así como De hecho Tenés que tener buena memoria Porque como esta weá Está basada en una novela Como que los lazos En el tiempo De repente Hablan weá Así como en la quinta temporada Y En la quinta temporada Las weás que pasaron Así como en la primera Entonces tenés que Yo Es como una ventaja Que tenés Que vaya a tener tú Así de Oh De 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 poder ver la serie Así toda de corrido Porque a mí De repente Igual se me han ido Así como ciertos detalles Mira el judío Quería las monedas Pues weón Voy hablando de judío Mi casa parece Casa de judío Porque no tengo El arbolito puesto Pero mira esa clave Me aburreron los culio Ya perdiste mucho Ahí Oh Conchurumare Que bebo la pantalla Por lo menos Tú pasaste el castillo Tranquilo Si bajo Cuando Cuando cumple Cierta distancia cayendo Lo podéis controlar Un poco Oh Me pegó El último pixel De la plantita Oh Conchurumare No pero Puta Habrá otra gallampa Para sobrar En este trayecto De hecho Bueno ustedes Prácticamente no lo sintieron Porque Hace poquito Se publicó Más bien Subí el Mario 1 Y lo subí con ese propósito Porque ustedes No tuvieron que pasar Estuvimos como dos semanas Sin grabar nosotros Más o menos Más o menos Que bebo hace salto Debería haber bajado De hecho se me ocurrió Cuando estaba En el infierno Dije Conchurumare Rosa 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 Poto 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 Cita Vete saca Ya la va Así somos Así piensan los simios Aunque yo no como muchas bananas me gustan los plátanos igual fruta la fruta bueno la fruta no mientras no lo endereciste igual quiero pasar esta vez pasa la voz mirad mirad viste tenés que concentrarte salto y si yo no puedo y si yo ya si paso de esta parte si vas a este castillo puedo hacer que pongan game over en paz y si yo el mío el mío el salto ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer si tengo que dejarme caer como piedra déjate caer ya tengo que dejarme caer como piedra y en el vídeo por arriba si igual que estaba pensando viste como que nos intercambiamos los manqueos entre capítulos empecé a subir mar y ahora mira 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 ay mamá mía cuánta tranquilidad mira estoy sereno en mi interior cuidado viste ya no lo ya no lo estáis pues bueno este hueón me va a baistear y ahora piensa que eres un corredor olímpico me voy a caer bien rodrigo hueón o no muchas gracias mario tres callampas po no sirve para nada no sacáis vida por puntaje por si acaso para los malos y los buenos entendidos este es un tema ñoño cuando tú ganas vida por puntaje eso se llama extend en los vídeos en los arcades suele pasar más yo creo que este no es mario no de arcades si o no pero yo me refiero a que ese es como el término de game el término de juego para las vidas por puntaje mira mamá una palabra más anotada para el glosario toma culiao tú sabías que los culiao en los arcades tienen como acceso a la base de datos del juego y depende de los dueños de la máquina tú podéis poner que el extend se cumpla en un puntaje más alto y los culiao hacen casi siempre eso incluso podéis deshabilitar el extend para que no tengáis vida extra por puntaje y la voy a hacer más peluado igual que acabo chivo en que este juego este es japonés dificultad japonesa o sea no pues no me refiero a eso me refiero a que no porque en este mario culiao desde el de nintendo que llega a ti estando con la flor te pegan y te quitan la gallampa y la flor de una pero me refiero a que en los juegos con vida por puntaje por ejemplo si tú a las 30 lucas tenías ahí un extend y tú siempre en toda tu vida y sabías que a las 30 lucas ganabas un extend y cumplís ese puntaje y no te lo dan tú ahí tenís que decir al toque ya los culiao le metieron mano a la hueá chai eso se ve harto en un negocio cierto no en casi todos los juegos de hecho yo yo tengo una 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 historia con esta hueá porque yo iba a jugar harto el kai la quinosaurio todos lo conocen y iba a jugarlo harto se viene se viene se viene a todo esto se viene a todo esto se viene un let's play de kai la quinosaurio lo vamos a jugar con nuestro nuestro manager de si vamos a hacer tres hueones tres camiones ya entonces en ese juego son tres vidas po a ti te dan tres vidas en todas las máquinas que tú jugues eso es lo normal pero yo una vez fui a una a una parece que fue en San Antonio cuando tú habías aquí ah estaba ese local en Barranca si en nuestra región había una hueá que era como se llamaba la hueá el centro de tenimiento el copihue se llamaba los copihue los copahuen y decía centro recreativo para dar damas y varones oh jajaja y en esa máquina había un Cadillac que en vez de las tres vidas tenía dos po hueán era para hacerte perder plátano si po y el extend de las 500 lucas tampoco estaba así de maricones po hueán ya cabro nos vemos en la próxima edición de Bro Gaming sigan en contacto porque mañana se viene otro juego no sé qué jueguito se venga probablemente Marito 1 probablemente To The Moon probablemente Sorpresa ay sorpresa nos vemos chiquillos voy a hacer voy a hacer chiquitos y Gracias por ver el video.